Hola que tal superos y superas del mundo Soy Jeff de Padelgang.com La mejor tienda de padelsurf Que os voy a decir yo Y estamos en el cuarto día aquí en el Sub Agadir Center y esto os voy a enseñar un poquito Como es el sitio donde nos quedamos No, como se llama, Villa Zur creo Bueno, esto es una de las terracitas Oye, ya se ven Las olas de allí Aquello es gigante La previsión se ha cumplido Vamos a ver donde nos metemos Bueno, esto sería una pequeña terraza que hay arriba Muy chill, aquí viene la gente A tomarse algo Por las tardes Luego en este lado de aquí Es donde cenamos Que hay comida que está muy guay La verdad, todo lo que hacen, muy natural, muy sano Con mucho sabor Para hacer la barbacoita Esta es la terraza Y este sería Pues el sitio Ahí está la terracita Estamos todos preparados para irnos a surfear Es grande, ¿eh? Es grande, la barbacoita ¿Has visto? Sí Aquí estarían las habitaciones Bueno, son Son tres o cuatro pisos y hay catorce habitaciones Aquí tenéis la parte donde jugamos el material Hay una mesita de ping-pong Aquí para colgar lo que son los trajes Sí os recomiendo que os cojáis el poncho Y la bolsa para llevar el neopreno Esta sería otra bonita de terraza Donde pasamos las noches Con nuestros jugatitas Y aquí es donde desayunamos Y aquí sería la parte de la recepción Y todo eso Y ahora nos vamos a la playa No sé si vamos a surfear Porque está gigante Está muy grande Vamos a ver dónde nos llega Vamos a ver Pues esto es lo que hay Que desde aquí parece pequeño Pero está bastante, bastante grande Vamos a ver Se mueve el topo y la luna. ¿Está bien funcionando? Es increíble, ¿no? No se va tan rápido, se vea que se vea. No, creo que así. Pero si está dentro, creo que es muy bien. Es muy bien. Bueno, nos hemos venido a la bahía de Agadir Así porque la zona donde íbamos a surfear está demasiado grande Y nos quedan dos días, nos plan de morir hoy Así que nos hemos venido aquí, que está más protegido Vamos a ver qué tal está Bueno, todo apunta a que vamos a aportar misión Mañana van a ver Holacast también Así que no sé, estamos ahí entre ir a tomar una cerveza O cogernos ahí los quads O algún tipo de excursión de estas Pero va a ser lo mejor y aparte tengo un poco de frío Las olas son una mierda lo que tenemos aquí Está Choppy, hay viento, nos rompen bien Y después de tres días surfeando Yo estoy bastante cansado Así que con The Handsome me va a venir perfecto Salud Salud Salud, Battle Gang, go, go, go Battle Gang forever Battle Gang, next time for The Loops Next time for The Loops, guys Aquí están las relaciones públicas comiéndonos el coco Para que vayamos a comer calamares Pero tenemos un guía ya Que es el tío Jonathan Lo bueno es venir así organizado A ver que no te complicas Y aquí es donde comen los locales Este quiere salir El tío Jonathan El tío Jonathan ¿Ves? Coges el pescado en las pescaderías que están ahí Ahí hasta allí Pides lo que quieras Te lo cocinan aquí Y luego te lo traen ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Voy a hacer unas fotitos, pero aquí menudas bombas, hoy por eso no nos hemos metido, está demasiado grande. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que seguramente me vaya mañana prontito, paso el día allí y así ya estoy en Marrakech para coger el avión al día siguiente. Veremos a ver, el día de hoy pues muy bueno, hemos madrugado como habéis podido ver, las olas una pasada, habrían a derechas increíbles, muy rápidas, eso sí, que no estoy acostumbrado. Entonces pues bueno, he cogido pocas buenas, pero las que he cogido las he disfrutado a tope, estaba potente, uno de los colegas ha roto un remo, yo he cogido alguna lavadora de estas que crees que te vas a morir, pero al final hemos sobrevivido. Y bueno, ahora estamos aquí de tranqui, están preparando sus maletas porque ellos se van y vamos a ver qué hacemos ahora, creo que vamos a ir a comer a algún sitio. Hay unos chicos de Barcelona que están por la zona, que me han contactado, así que estaría guay conocerles ya que están por aquí. Y pues os voy contando a ver qué tal. Además me alegro porque he visto que en Valencia están surfeando los colegas, así que en Barcelona también estarán surfeando ahí, toda la zona del Mediterráneo, que creo que van a venir hasta las próximas semanas, así que voy a poder hacer un poquito más de vídeos por si no habéis acabado ya hasta las narices de estos 5 o 6 vídeos seguidos. ¡Gracias! Bueno, hemos venido aquí a comer a Tagasuchindonda, es la zona más conocida yo. Antes de venir esto sí que me sonaba, el resto no. Se ve que hay un montón de turistas, un montón de coches, tiendas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tengo que modificar lo del pie, es verdad que me doy cuenta que será porque estoy acostumbrado al longboard muevo mucho el pie delante, cuando quiero ir a la derecha muevo el pie, y entonces ahí me desequilibro y cuando quiero volver a cambiar entonces es súper importante no mover el pie delante ponerlo en medio y que sea el de atrás el que se mueva y hacerlo con el cuerpo, pero el pie delantero en el centro sin moverlo, así que son cositas que voy a trabajar cuando tengamos solas en Valencia, una vez al mes prácticamente y poco más os puedo contar, muy bien la experiencia voy a intentar volver, pues no sé, a octubre o noviembre a octubre o noviembre, en cuanto se pueda porque vale muy mucho la pena el ambientito, el clima bueno, los bañadores no los he usado he venido un poco optimista, he pensado que ya puede bañarme en bañador, pero que va con 3-2 perfecto, eso sí, no he pasado frío en ningún momento me he traído dos, para no ponerme los neoprenos mojados no hace falta, porque si no te pone el neopreno también así que, ¿qué más os cuento? pues que es súper recomendable ya sea que conozcáis a Gadiro o no lo conozcáis la experiencia buenísima en todos los sentidos así que, os recomiendo que probéis una vez, que seguro que os gusta y... poco más, cojo el vuelo un ratito hay un viento de la muerte en Valencia si se cae el avión, seguir comprando porque tengo stock, mi madre os lo enviará y si no, pues nada con el viento que haya, a ver si os dio un poquito al wingfoil, a ver si se para el viento y quedan olas, si le damos un poquito y eso serían un poco las novedades ya en el próximo vídeo os presentaré la tabla de Padelgang que es el modelo que he hecho ya la he probado, pero con olas pequeñitas a ver si consigo probarla con algo mejor y pues nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, sabéis que hago mis bromas de tonto pero os agradezco mucho que veáis los vídeos los comentarios todos los que son clientes de la tienda muchísimas gracias porque me permitís, podéis hacer este tipo de viajes teniendo una excusa para venir así que bueno, espero que estéis todos bien y nos vemos buenas olas, buen viento y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo 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 vídeo